Buen día señores, ¿cómo están? Yo soy Rolando Morales, mejor conocido como El Rolo Soy un tanto nervioso, estoy en el tercer aniversario de 20 Zona Rosa Acompáñenme, vamos a ver qué nos encontramos en la vida nocturna Un... ¿Serías ahora vos? Un viernes, día de pago, vamos a ver cuánto se gasta la gente, qué nos encontramos Vámonos, vámonos, vámonos Hola, ¿cómo están? Bien ¿Por qué tan tímida? No, anda de infragante, venga aquí, espere, espere Esta anda de infiel hombre, ¿infiel o no infiel? No infiel ¿Cómo se vive el ambiente en el tercer aniversario de la 20? Hola, ¿cómo están? ¿Qué está esperando? ¿Que la levante? Sí No, no, ¿qué toma? Un poco loco Quiero ver Un tanto sexual, sexual, pareja o no pareja Pareja Pareja, pareja, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata el hombre ahí? ¿Lo trata bien? Invierte Invierte, maestro Claro que sí ¿Cuánto se gasta un fin de semana? Un fin de... ¿Cuánto? Un día, unos 200 todas 200, 200, suficiente ¿Qué está actuante? ¿Qué? En el cuello Rufiana Bandida 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 ¿O no? No 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 Los del brazo son de esos Característica de bandida Característica de bandida No sé No, no creo Mirale Se han logrado tatuajes en las patas Bandida No 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 Bandida Característica de un bandido Los tatuajes en el brazo ¿Cuál? El lobo Las mandalas Las líneas Los brazos Sí, sí, sí Ebeca van Ebeca van Los leones también ¿Leones? Algo Este volado ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás esperando que alguien venga o no? No ¿No? No ¿Por qué? Ya estamos todos en el grupo Ah ¿Cuándo sale? ¿Va con la mentalidad seteadora o no? No Nada de buscar algo raro, algo interesante Solo a bailar ¿Solo a bailar? Sí Característica de un bandido Un culazo Ah No ¿Bocando material o no? No ¿Ya agarraste algo? ¿Cómo ligás en una discoteca? Pero tan siquiera haberme tomado una cerveza O sea que va llegando No Si vas parándolas está Hombre Hoy venís con mentalidad ¿Ligar o no ligar? Ligar, ligar Sí, siempre Sí ¿Cuántos? ¿Cuánto venís dispuesto a gastar Por el ligue? Tengo que odio Bueno Para que suelte ¿Dónde? Que el que está soltado es porque quiere Ahorita estamos bien activos ¡Ahorita estamos bien activos! ¡Culo pues! ¡Puta! Vamos a capturar ¿Cuántos llevas? Ahorita llevo quizás unas once ¡Once! ¡Once! ¡Once cheve! ¡Once cheve! ¡Once cheve! ¡Coquetón! 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 ¡Anda tocado! ¡Anda tocado! ¡Anda tocado! ¡Coquetón ya! ¡Una diez! ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas? ¡Una diez! ¡Diez! ¡Nada de Río Seco estos bichos! ¡Una diez! ¡Aquí me va a pegar el ojo! ¿Por qué están solas? No veo acompañada con mi amigo Espérenme, por aquí me voy a poner Yo no estaba en medio de las dos bellezas ¡Hace un saludo ahí! ¡Ahí! ¡Te extrañamos mucho! ¡Pendiente día! ¡Pendiente! ¡Un saludo para mi amigo Moisés en Houston! ¡Pendiente! ¿Pendiente es un bicho o no va a agarrar un bicho? ¡Bien que sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántas llevas ya encima? ¡Seis nada más! ¿Cuántos años tienen? ¡Veinticinco! Para Jaime ¿Les pagan o esperan que las inviten? ¡De dos cosas! ¿Cómo? ¡De dos cosas! ¡Ah! ¿A los culos? ¡FUTA! ¡A los culos! ¡A los culos! ¡Baine! 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 ¿Va a ver o no a ver ahora? ¡Va a ver señor! no me dieron no me dieron ya con dos tequilas encima sin tequila niño ¿cómo estás? bien ¿cómo le estás pasando? ¿vos pagas o esperas que te paguen? soy la embajadora de aquí y no pago hipotéticamente salís cauchero y esperas que él te pague ¿vos pagas o te decís yo saco? ¿a dónde pagas? en ningún lado fue el pomati son las embajadoras ¿quiero ver? ¡sí! ¿tatuajes de bandida cuáles son? rufiana ¿quién está todo ahí? dragón rufiana ¿en el coxis? tengo rufiana ¿en la pierna? tengo rufiana ¡no! ¡mare dios mío! ¡no! en el cuello líbrame señor ¿en el cuello? ¿cómo? ¿la sintió? la sintió la sintió ¡eh! 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 quie четismos queremos ver el material para el caballero ¡eh! ¡eh! quiero ver quiero ver quiero ver ¡eh! 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 ¡oh enfermedad! tequila, fui. Qué rico, ahí me trae. No, ya fui. ¿Ah? Ya fui. ¿Y anda bola ya? No. ¿Y qué onda se va? ¿Por qué me dejan un besito o qué? No. Qué bárbara. Ya me querían ver si cuidaron. Qué bárbara. Es que las mujeres. Pero yo no tengo noyes. ¿Qué? 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 ¡Pendiente! ¿Pendiente? ¡Oh, oh, qué puya! ¡Oh, qué puya! Se te va a cumplir un sueño ahora, Maken. Obvio. ¿Tienes tatuajes? No. ¿No? Acá me he puesto, pero rolo. Es con ena. Es con ena. Bandida. ¿Qué dice que de bandida? Siempre bloquea al novio de las historias de ¿Seteas o no seteas? Claro Es tu amigo, así que no se lo puedo quemar ¿Cómo? ¿Quemar, hijo de puta? O sea, pero la segunda vez, no es la primera O sea que Es el te lo curioso No sabemos, pero le gusta No, ya se le quitó la curiosidad Pero le gusta Grupitos así me gustan La misma es Pero están solas las tres ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Característica de bandida Miré ese tatuaje ¡Bandida! ¡Bandida! ¿Bandida o no bandida? ¿Hoy te setea o no te setea? ¿Va a ver o no va a ver? ¡No! ¡No! O sea que no sale con la mentalidad Hoy quiero coger a Juan ¿Cómo? Hoy quiero coger ¿No dice? ¿Va a ver o no va a ver? ¿Qué? ¿Va a ver o no va a ver ahora? ¡Sí! ¡Va a ver! ¿Y a dónde está el bicho? ¡No! ¡No! Agárrela Agárrela No habla espanol Why not? Baby, I can I can I can translate here What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Hey baby, where you guys? She say hello Yeah, and I'll say Hey baby girl let's dance What do you want to say? Bail, bail, bail Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Chiquita Chiquita se la va a comer Ay, puta Hey, va a ser destripada Ay, no, no Beso, beso Beso, beso Beso, beso, beso Beso Beso, beso Beso, beso Y oyen al Moreno Chiquita se la va a comer No puedo ya Ya te voy mejor No me gusta ¡Buena! 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 ¡Hey! ¡Y los culos! ¡Aquí están! ¡¿Cuántas olombra han a vos?! ¡¿Dónde o mejor que las mujeres?! ¡Estos por lo menos pagan! ¡Un gusto, loco!